El caso de la ONT es un monumento de la falta de ética en el manejo de un gobierno, porque ya pasó de los 90. Entonces, este es un fondo de reparto que comete la inmoralidad que la mitad de la gente que ahorra no va a tener derecho a ninguna jubilación porque no cumple las condiciones. Y la gente que promociona eso tiene la falta de ética de vender ese proyecto. No debería captar a nadie más. Idealmente deberían ir a una AFP y la AFP estatal sería nuevamente una AFP políticamente movida. Cuando tú portas a un fondo de reparto, tienes derecho a lo que te quieran dar. No tienes plata. Cuando estás en una AFP eres dueño de tu cuenta y si te roban tu cuenta tú puedes litigar contra el Estado. Todos los que tienen ahorros en las AFPs hoy día y tienen doble pasaporte van a litigar en sus Estados por su jubilación robada por el gobierno. Por ejemplo, el acuerdo de promoción comercial norteamericana y con la Unión Europea tienen cláusula ante expropiación indirecta. Y lo que estamos viendo son intentos de jubilación indirecta. Pero la mayor parte de compatriotas es que no tienen doble pasaporte. Ellos van a robarlos y aquí te roban y no pasa nada. Entonces la ONP es algo que sí debería convertirse en algo decente y desaparecer. Desaparecer por completo? Desaparecer por completo. Es que yo no he hecho un estudio financiero para decir con toda la seriedad del caso es un ente insolvente. No digo eso, pero he visto 10.536 presentaciones bien informadas que te dicen eso. Yo no lo haría porque yo no he estudiado nada. Pero definitivamente la cifra, la simple vista vive de ingresos que le dan los contribuyentes.